Miles de feligreses de Santo Domingo de Guzmán acudieron a su templo ubicado en la vieja Managua para presenciar la vestida de la milagrosa imagen, la cual está a cargo de la familia Cajina Espinales quienes por 40 años han desarrollado esta hermosa tradición. Previo a la colocación del nuevo atuendo, la imagen fue bajada del santuario para bailar junto a su pueblo al ritmo de las bandas filarmónicas y marimbas, llenando el ambiente de mucho olgorio y colorido. Ella padecía de sinusitis y yo se la puse al Señor Santo Domingo a sus pies que nos las curara. El caso que usted lo observa, ella está curadita, ya tiene 5 años de estar sin sinusitis. Y la promesa es que nosotros cada año íbamos a venir aquí a la iglesia de Santo Domingo de Managua a bailarle y traer a esta niña vestida cada año con ropa distinta. Tengo desde el 2000, estoy pagando promesas. ¿Qué le pidió al santuario? Bueno, le pedí primeramente por mi papá que me lo sanara y me lo sanó, pero ya papá Dios ya se me lo llevó, pero después de su enfermedad tuvo 8 años con nosotros y él solo ahí en el hospital me le daban 10 días nada más de vida. 40 años, es promesa de mis padres, me llena de emoción y de... Creo en Santo Domingo, que intercedió con nosotros ante el poder de Dios y Jesucristo. Y hoy nos ahogaron, nos fomos.